Buenas noches, amigos de Paratativá. Ya sea, bueno, un día que no me conectaba con ustedes, pues el día de ayer ya. Y bueno, yo quiero decirles que no les voy a contar que tenemos casos positivos. Hoy, por lo menos comenzamos con una buena noticia, hoy no hemos tenido el reporte de ningún caso positivo. Y es decir, llevamos solo los tres casos que nos reportaron jueves, viernes y sábado. Este acercamiento con la ciudadanía paratativa tiene tres componentes. Uno que tiene que ver con esta introducción, algunos datos, contarles algo que hemos hecho en relación a la gestión y también aclarar algunas dudas que existen en la comunidad acerca de los recursos que hemos recibido, que no hemos recibido, más bien, y también en relación a un decreto que ya ha sido expedido y en el que vuelvo a centrar tal vez la mayor parte de toda esta comunicación con ustedes. Decirles que siguen aumentando el número de casos en el país y en el mundo. Hoy, aunque en el país disminuyeron, en eso hubo casi 70 casos en el país. Tengo que estar pendientes porque hay días en los que la información no fluye igual. Creo que hay que esperar el día de mañana para mirar cuál ha sido el comportamiento real en el país. En el país van 2.776 casos y pues con la mortalidad que todos conocemos. De igual forma, en Unidad Marca tenemos 112 casos y en facultativa 3 casos. Actualmente tenemos 3 casos, que era lo que les decía pues al inicio de esta presentación. De todos los pacientes potencialmente estudiados y están pendientes 54 resultados, 43 casos han sido descartados en las pruebas del laboratorio que se han hecho y como les digo, tenemos pendientes de las 54 casos, de los cuales pues algunos podrán salir positivos pues confiando en Dios que esto no suceda. Esto, yo creo que aquí tenemos que ya empezar a pensar en romper el círculo vicioso de la enfermedad. Porque este círculo vicioso, ¿cómo se comporta? Aumentan los casos de infección, van a aumentar los casos reportados, el virus continúa circulando, viene todo a la mano. No solo el problema de la enfermedad, de los costos de la enfermedad, de la mortalidad, sino también viene el problema económico que empieza a surgir. A mayor enfermedad, mayores días de no laborar, mayor eventual cierre de empresas. Y miren cómo todo ese círculo vicioso es el que tenemos que empezar a romper. Miren, en este momento comenzar a hablar de quién es el culpable, creo que no tiene sentido. Nadie es el culpable de esto, ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni el de Trabajo, ni el de Viena. Eso es algo que históricamente nos ha tocado al país y a la humanidad. ¿Quiénes son los culpables? Entonces, ¿a quién le achacamos esto? A los irresponsables. Los irresponsables que son quienes nos van a matar. Y que van a matar también a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Esos realmente son los culpables de todo lo que está pasando. Y ahorita cuando miremos algunas cifras y cómo ha sido algún comportamiento de nosotros como ciudadanos, realmente es que la irresponsabilidad aquí deja mucho miedo. Y yo creo que todo lo que hagamos, y si la mayoría lo queremos hacer bien, va a ser insuficiente. Así tengamos gran cantidad de recursos, así los consigamos. Pero mientras siga esa irresponsabilidad imperando, no vamos a lograr nada. Bien, estos tres casos son un campanazo inmenso. Y ya lo estábamos esperando. Y seguramente van a seguir aumentando los casos. Pero es que mientras sigamos en este comportamiento irresponsable e irracional, vamos a tener muchos más casos, vamos a tener más enfermos, más hospitalizados, y Dios no lo quiera, vamos a tener muertos. Es que, es que este es un problema serio. Y no se trata aquí de empezar a echar la culpa al uno o al otro. De decir que yo hice, que yo sugerí, que aceptaron mis sugerencias. Desde aquí venimos trabajando hace más de un mes. Claro, hemos aceptado lo que han dicho muchas personas. Todos los días oímos lo que dice la gente. Pero aquí no debería decir yo dije, yo hice, yo propuse. Aquí es de que todos aportemos sin necesidad de presentarnos así en la sociedad, ¿cierto? En relación a los términos de gestión, porque ahorita voy a hablar de otros números para hacer énfasis en el decreto. En un decreto, que se lo advierto una vez, para que vayan tomando papel en mano y también esferito, mientras sale oficialmente en nuestra página y sale publicado. Es un decreto que va a hacer más severas las medidas que hemos tomado a cabo desde el primer decreto. Así que, quiero contarles qué hemos hecho por ahora, antes de llegar al decreto. Bueno, en relación a los temas de recursos, tenemos una gran cantidad de recursos que son de recursos propios del municipio y también tenemos unos recursos que nos va a enviar la gobernación de Gutiérrez. Hasta el miércoles en la tarde, que era un día hábil, hasta ese momento no habíamos recibido ninguna consignación por parte de la gobernación de Cundinamarca. Porque la gente dice en redes que no, que dónde está la plata, que si es que nos la estamos robando. Aquí la plata de gobernación no ha llegado. Como les digo, hasta el miércoles a las 5 de la tarde no se había presentado ninguna transferencia por parte de la gobernación de Cundinamarca. Los recursos que hemos recibido, con los recursos que hemos hecho, las entregas, con los recursos que hemos hecho, las compras de suministros, con las que vamos a tener más protección para todas las personas que podamos ayudarles, esos son con recursos nuestros y con recursos de ustedes, de los facatatibeños. Entonces, partamos de eso. En relación a los apoyos que hemos entregado a los facatatibeños, hemos estado en el sector urbano y en el sector rural, no le hemos entregado apoyos solo a los amigos. Y me ha permitido más conocer muchísima gente que no conocía todavía. Yo los invito también a aquellos que no conocen y que creen estar aquí en Facatatibán, que vayan a los sectores en los que hemos estado, incluso después de las campañas políticas que vayan. Entre otras cosas que hemos hecho, esta semana, entre el 4 y el 11 de abril, hemos entregado 1.455 apoyos nutricionales. En estos días. Hemos hecho énfasis especial en algunas poblaciones. Todos los que nos han informado, nos hemos visto en las calles los trapos rojos, hemos ido a llevarles allá. Por lo menos 25 o 30 viviendas les hemos llevado. Pero qué sorpresa. Vamos al otro día y el trapo rojo sigue colocado. Yo los invito a que sean ustedes también veedores de esta situación. ¿Qué sacamos entonces el trapo rojo todos los días llevándole al mercado? Y la gente que necesita en otros lados, por favor, seamos responsables. Que entonces sigamos el trapo rojo y colgado todos los días, y todos los días que nos lleven, y la gente que necesita en otros lados, ¿qué? De verdad, pongamos la mano en el corazón y pensemos en el otro. En el sector, en ese gran sector, que también hay extranjeros, sí. Y les hemos dado también a los extranjeros. Ellos son seres humanos. Y tienen necesidades. Y también, y les seguiríamos dando a los extranjeros también. Hemos apoyado, hemos llevado ayer y hoy, 65 apoyos a personas dedicadas a las actividades, pues, a los estilistas. 65. Ha habido por lo menos dos o tres personas de ese sector que no han recibido, que han actuado con responsabilidad y han actuado con decencia, y dicen, mire, yo no necesito. Y así ha sucedido en varios sitios de la ciudad, en varios sitios. No muchos. Pero yo, por lo menos, hemos estado, yo he estado casi en la entrega de casi todos los 2.500 que hemos entregado, o más. Yo he estado casi en todas las actividades, si no es que en todas. Y por lo menos unas 20 o 30 personas han dicho, no, gracias. Déselo a otra persona que seguramente lo necesita más que yo. Eso es ser ciudadano. Y los aplaudimos en la calle. Y los aplaudimos en la calle. Al sector de recuperadores, hemos entregado 65 apoyos nutricionales. De todos los recuperadores que se encuentran afiliados a alguna de las entidades que ellos hacen parte, les hemos entregado. Nos queda pendiente todavía por un sector de estos personajes tan importantes para la ciudad como son los recuperadores. Pero ya les hemos entregado a 65 familias. El gremio de los artistas y algunos independientes. Algunos dicen, pero ¿por qué a los artistas? ¿Por qué a los independientes? Pues claro, porque es que un artista, un independiente, que no puedo seguir dando clases de guitarra, que no puedo seguir dando clases de organeta. ¿Qué hace? Así tenga una casa bonita. A los que también hacen espectáculos. Esa gente que oso baja. Y no la flamante foto que le estamos dando a los amigos, cuando esas personas también necesitan. Y a ellos les hemos entregado a más de 200, con un listado que ellos mismos llevaron a la Secretaría de Cultura. Y con ellos hicimos énfasis. Y el día sábado, tal vez fue el sábado, sí fue el sábado, donde hicimos una gran cantidad, y el viernes también, a este sector cultural. Yo personalmente estuve llevándoles. Y viernes, muchachos jóvenes, artistas y artistas grandes en potencia, recibieron nuestras ayudas con una gran sonrisa. Eso es lo que satisface de esta labor. Esta labor en que nos arriesgamos todos, pero aquí también estamos poniendo todos el techo por la ciudad. Les cuento también que para tranquilidad de muchos, estamos acompañados por la personería y por la fuerza pública. Ha sido muy importante y ha sido gratificante ver al personero público, hombro a hombro, mano a mano, cargando mercados en el sector de la Loma y en el sector de la escalera. Yo los invito a que algún día vayan allá y suban. Y ahora suban con don mercados en la mano. Para que ahí sí puedan apoyar a gente que realmente lo necesita. Miren, es que hemos hecho una selección hasta ahora de las personas que más necesitan. Y no me arrepiento de ninguno de los sitios en donde hemos ido a llevar todos estos apoyos. Es gente que verdaderamente lo necesita. Cuando uno golpea una puerta y cuando salen 10, 12 personas, entre esos 6 o 7 niños, y que me dicen que en cada casa donde hay un piso y una familia o dos familias, hombre, ahí de verdad que uno dice esto vale la pena. Así critiquen y así no reconozcan lo que nosotros hacemos. Pero mire, ha sido verdad un trabajo duro y yo le agradezco a todas las personas que nos han apoyado, a todos los que también se exponen a estar en la calle, a la fuerza pública, al ejército, a la policía, a la personería. La verdad que ha sido un trabajo duro, pero la verdad es gratificante cada día que uno llega a su casa. Llegamos a la casa, nos cambiamos la ropa, nos bañamos, tapabocas y todo se desecha. Porque también tenemos que protegernos nosotros y proteger a nuestras familias. Otra tarea en la cual se ha hecho, yo digo que gestión y las personas también lo han preguntado, tiene que ver con los temas de desinfección de la ciudad. Miren, hasta la fecha, la empresa de servicios públicos Servi Generalis ha hecho desinfección en 49 barrios y en 11 conjuntos residenciales, con amonio cuaternario, que tal vez es una de las soluciones que más se prefiere para hacer la desinfección. Hay un proyecto, del cual me referíte, pero aún más y al final también, hay un proyecto en el que tienen que ver y que está participando un grupo de concejales, va a participar también la compañía Trash Global, va a participar bomberos de Facatativá y también, hoy me acaban de contar que un grupo de ciudadanos quieren hacer parte de este proyecto, que va a ser la desinfección también de las calles, especialmente en las horas de la noche. Esos cuatro grupos trabajando en conjunto, los bomberos lavando con agua jabonosa y después pasan con aspersión y se va a colocar el amonio cuaternario. Estas tareas de desinfección deben hacerse al menos cada 15 días. Es más o menos lo que está estandarizado según la Secretaría de Salud y según también la empresa Servi Generalis. Así es que seguimos también haciendo esa desinfección del municipio. Creo que es muy importante y muchas veces en redes sociales te preguntaba oye, ¿cómo es que no están haciendo? No, sí señores, estamos haciendo también la desinfección de esas áreas del municipio. Pero todo esto va de la mano, en que también usted en su casa, con la mezcla, como se debe hacer, con hipoclorito o simplemente agua y jabón, limpia las cerraduras, limpia las puertas de su casa, la puerta de sus vehículos, la de la moto o la de la bicicleta, la limpia, porque ahí se pueden contaminar en cada una de las actividades que hacemos. Ahora sí, el momento esperado, el decreto nuevo. Desde el punto de vista de la normatividad, saben ustedes que el Gobierno Nacional casi todos los días saca un decreto, ahorita sacó hace poco el decreto legislativo 538 que tiene que ver con lo de salud, en el cual me parece que es un tema que el país tiene que enfrentar seriamente y con muchísimas responsabilidades, es el tema del personal de la salud. Yo quiero decirle, especialmente los medios de comunicación, no tanto los locales, porque yo la mano he grabado muy bien, pero usted lo ve en televisión, el gremio de salud no son solo los médicos, y yo soy médico. Yo por eso aquí siempre que les he hablado acerca del gremio de la salud, siempre lo he dicho, el gremio de salud son desde el portero del hospital hasta el que está en la última puerta, que es el que está en la morgue de cualquier hospital. Todos somos el equipo de salud, médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratorio clínico, radiología, todos los servicios de apoyo, trabajo social, psicología, todo el personal administrativo, todo el personal de asociaciones generales, todo el personal de vigilancia. Ese es el personal de salud. Todos estudiantes de todas las áreas de salud, de pregrado, de postgrado, de medicina, de enfermería, todos somos el personal de salud, en el que todos estamos expuestos, y en el que desafortunadamente no haremos parábolas. Hoy ya condenamos también tres muertos. Dos colegas especialistas y un amigo que trabajaba en, creo que era conductor de una ambulancia y también de un grupo de bomberos de una ciudad de París. Van tres. Bueno, eso les decía, la normatividad del reto 531, 536, 538, pero mire, hoy es que es muy triste. Otra de las ventajas de ser su alcalde es que uno recibe información de muchos sitios. Hoy, en la tarde, un par de jóvenes artistas creyendo seguir haciendo competencias de piques en la extensión de la carrera quinta. Lindos. Ahí tengo el video. Casi atropellan hasta un pobre perrito que salió ahí al camino. Seremos, seremos irresponsables y seremos sinvergüences. Hoy, foto, un señor con salvoconducto porque tiene un empleo, no voy a decir en qué actividad comercial, tres adultos en el carro y tres niños y se puso bravo que porque le hicieron un comparendo. ¿Ustedes creen que eso es justo? Paseo familiar, pues. Y el día que se infecten los niños, no, es que no lo haya hecho. ¿Por qué le quiero compartir los datos? ¿Saben cuántos comparendos llevamos del 20 de marzo al 12 de abril? Llevamos 976 comparendos. Pero en esta semana llevamos 320 comparendos. ¿Saben cuántos vehículos han sido inmovilizados por no cumplir las medidas de pico y placa vehicular? 114 vehículos. Digan, ¿ustedes creen que estamos cumpliendo? ¿Ustedes creen que salir a comprar en parejas de la mano? Ay, tan lindo así. Pero, ¿ustedes creen que estamos cumpliendo? ¿Creen que estamos cumpliendo? Entonces, por eso, este decreto del colegio me va a hacer referencia no tanto a la parte normativa, sino a los grandes cambios que le vamos a hacer. ¿Van para eso? para que nos volvamos si se quiere un poco más responsables. En medio de una utopía como la de Tomás Moro, yo creo que si hubiera presentado una pandemia de estas, no hubiera sido necesario hacer nada de esto. Simplemente decirle a la gente, mire, tiene que quedar en su casa, salga cuando le toca, cuando puede, compre lo necesario. Ojalá en un estado en el que, en un estado de gobierno, que la gente tuviera un acceso más fácil a los, a todos los bienes de consumo. Yo lo he dicho aquí, así como me ha adelantado en muchas cosas que después ha dicho y ha hecho la alcaldía de Bogotá y el nuevo presidente. Aquí me ha adelantado a sostener. ¿Sabes qué? ¿Para qué hacer tanto ruido desde aquí lo que nos interesa por ahora en nuestra ciudad? Les decía que, que nos tenemos que adelantar a los problemas, ¿cierto? Miren, otros datos muy importantes que tienen que ver con todas las restricciones que vamos a aumentar. El 85% de los adultos mayores ya han hecho el cobro de su subsidio. El 85% de los jóvenes en acción también ya han cobrado ese dinero. Y el 70% de familias en acción también ya han hecho sus cobros. O sea, la mayoría de las personas, familias que tienen algún subsidio en facultad ya han tenido y han salido a la calle a hacer sus trámites bancarios de los subsidios que el país les brinda. ¿Eso qué va? ¿A qué a esta fecha entonces deberíamos tener menos gente en las calles de las que tienen esos permisos y entonces de los que manda el adulto mayor le pide el favor al sobrino, al nieto que le haga el favor y le reclame? Y hace 85% de cobros se han hecho. Eso quiere decir que apenas queda un 15% que en estos días deberían hacer esas vueltas. Todo eso son soportes para este nuevo decreto que les voy a contar en qué consiste. Establecimientos consumiendo licor en grupo en algunos barrios de aquí de Facatativá. Claro, a veces creen que esto pues son vacaciones ¿no? Entonces esto hace a que en general este nuevo decreto tenga unas medidas más duras que se las voy a comenzar a contar. Tomen nota entonces. Pico y cédula. ¿Listos? Bueno, entonces el pico y cédula va a cambiar ahora a un dígito, a un número que va a ser igual el dígito que corresponde al segundo dígito del día. Por ejemplo, mañana el día 13 solo podrá salir el número 3 hacer sus actividades de compras, sus actividades bancarias o lo que estrictamente tengo que hacer. El día 14 el número 4, el día 15 el número 5, el día 16 el número 6 y así sucesivamente. Uno, un solo dígito podrá salir a hacer esas vueltas. Uno solo por familia ir a hacer esas compras. ¿Qué vamos a hacer? Como hoy, mañana es el día de transición porque el decreto comienza desde mañana, o sea, esta noche a las 0 o 0 horas comienza a funcionar el decreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana el 1 y el 2 podrán salir porque ya no es que les tocaba y si no, les tocaría por allá como hasta dentro de 10 días y pues tampoco lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, mañana comienza el número 3 pero el 1 y el 2 tienen permiso. Ya, el martes el 4, el miércoles el 5, el viernes el 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Pico y cédula, quedó claro, ¿cierto? Tomaron nota, mañana 1 y 2. Porque es que el decreto nuevo comienza desde las 0 o 0 horas ahorita, en 4 horas comienza. ¿Listos? ¿Claro? ¿Todo claro? Ok. Y vamos hasta el 27, a las 0 o 0 horas del 27 de abril y si esto sigue, si de pronto llegamos al pico de la enfermedad, llegamos a la meseta y vemos que eventualmente empiece esto a mejorar, pues se podría mirar qué haremos. Pero por ahora vamos hasta el 27, ¿de acuerdo? Segundo, pico y placa vehicular, sigue igualito, números pares e impares, ahí no hay vuelta, me excusan la palabra, seguimos igual. Pero ¿qué vamos a hacer? Y hoy lo concretamos con las empresas de servicios de transporte público. Las horas entre las 5 y las 7 de la mañana y 5 y 7 de la tarde son las horas en las que más hay mayor número de personas dentro del transporte público, pues lógicamente porque ellos la frecuencia la espaciaron. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? En ese mismo, en esa misma franja, las empresas de transporte público tanto intermunicipal como urbano van a dejar salir sus buses cada 7 minutos. Entonces, y lo están haciendo cada 15. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que van a quedar repartidas también las personas en el transporte público, especialmente el intermunicipal y todos los que tienen que viajar a su sitio de trabajo. Recuerden que solo están en este momento cuatro actividades que están autorizadas para ir a trabajar. El sector agropecuario, el agroindustrial, el industrial y en la número 35 que metieron también en un decreto del presidente de la república, el excluyente, o sea, en la número 35, todas las personas del sector de transporte y de obra pública. Obra pública, aquí no ningún privado tiene de transporte ni de obras, tiene autorización para salir, solo obras públicas. Entonces, y hablo de obras públicas, no de la oficina nuestra, sino de obra pública. ¿Ok? Entonces, van dos, pico y placa vehicular sigue igual, pico y placa de transporte intermunicipal y el, perdón, el pico y placa de vehículos aquí en la ciudad sigue igual, pares e impares. Van 114 vehículos guardados, entonces, bueno, no se expongan. Y lo que sí vamos a hacer ante la solicitud de algunos ciudadanos es aumentar la frecuencia para que haya menos aglomeraciones en los buses y en el transporte público. Y paso de una vez a decir lo siguiente, vamos a ser obligatorio y ya como debe ser el uso del tapabocas, el uso del tapabocas en espacios públicos, el uso del tapabocas cuando salgan a la calle, el uso del tapabocas cuando estén los mercados, cuando estén los bancos y quería, en este momento, por eso me he puesto el tapabocas para la presentación mostrarles cómo es que se usa el tapabocas. Aunque aquí, pues, realmente está solo mi amigo, el intérprete, y las otras personas están aún menos. El tapabocas debe usarse así, cubriendo la nariz y cubriendo la boca. El tapabocas, como lo decía yo anteriormente, el tapabocas no es una bufanda, ¿sí? ni es para salir hacia la calle, ni tampoco, ni tampoco es para usarlo, ni tampoco es para usarlo, pues, aquí como un gorrito de fiesta de cumpleaños. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el uso, con el uso obligatorio del tapabocas, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos dos temas resueltos. Ya tenemos dos temas resueltos. ¿Tengo buen sonido, sí? ¿Tengo buen sonido? Ya tenemos el pico y placa, el pico y cédula y el pico y placa, que ha generado un poco de controversia. Sí, claro, una medida que nunca la ciudad estuvo preparada, que nunca la habíamos hecho, pero que tocó hacerla. Y hay otra que vamos a hacer. Los próximos sábados y domingos vamos a tener los días de no ruedas. Los próximos sábados, el sábado 18 y sábado 25, así como el día domingo 19 y el domingo 26 no van van a circular vehículos que tengan ruedas. O sea, ni vehículos particulares, ni motos, ni bicicletas. Estrictamente las personas que quieran hacer sus compras, que puedan hacer sus compras, van a ir. Que se quejaba la gente de que no, que me tocaba ese día y que yo ¿qué hago? Que se me cruza con el pico y placa del carro pues hombre pueden ir o caminando o pueden ir en taxi de pronto o pueden ir buscar el sitio más cercano para hacer sus compras. ¿Qué va a beneficiar también esta nueva medida de pico y cédula? Que nos programemos un poco. Que si sabemos que los que mañana son el 3 el próximo día de compra les va a tocar casi dentro de 8 o 9 días y ir mirando cómo organizan y para ir comprando y para irse abasteciendo. ¿De acuerdo? Igual va a haber la mitad de personas que había antes también comprando así que eso también va a permitir que nos que nos programemos un poco como ciudad. Y acuérdense lo que les dije inicial hace algunas sesiones esto es aprendizaje y hemos ido aprendiendo ¿cierto? Dios quiera que esto nos toque hacerlo aún más duro y más tiempo pero igual nos estamos preparando y vamos aprendiendo. Entonces pico y placa vehículos día de no ruedas y pico y cédula ¿toque de queda? Desde las 0-0 horas de mañana o sea en 4 horas toque de queda permanente para menores de edad repito toque de queda permanente para menores de edad ¿de acuerdo? Están apuntando ¿no? Y el toque de queda el que teníamos el que teníamos todos los días desde las 9 de la noche el toque de queda comienza ahora a las 7 y media de la noche entonces ¿listo? ¿ya claro? Toque de queda todos los días de 7 y media de la noche a 5 de la mañana del otro día ¿listo? otra medida todos estos por ejemplo en lo que tengo que ver quiénes están exentos todas las personas que aparecerán en el decreto que ya sabemos quiénes son los personajes de seguridad de salud algunos servidores públicos los domiciliarios acuérdense el decreto 531 había excluido esa actividad el decreto 536 a nivel nacional y muy digamos aparcado por confecámaras el gobierno nacional cambió ese numeral y el decreto 536 permite la actividad de los domiciliarios pues casi que o 24 7 pero ojo domiciliarios de pilas no están cumpliendo las normas ya han recibido quejas de muchas personas de establecimientos miren están entregando sin guantes y el hecho de llevar casco no quiere decir que no usen tapabocas ojo domiciliarios no solo el amigo que está llevando eso a la casa sino los que lo están contratando hay que exigir hay que exigir ¿de acuerdo? entonces el pico el pico el perdón que queda comienza a las 7 y media de la noche esos son los temas grandes que tienen que ver con nuestro nuevo decreto que pues será subido me imagino que ahora o si no a primera hora mañana a primero a tener en cuenta que pues que mañana solo puede salir hacer las sus compras actividades bancarias el número 3 por norma pero que el 1 y el 2 mañana pues mañana van a estar digamos que protegidos en esta transición decidir las autoridades de policía que me están viendo que también por favor le comenten a todas las personas que trabajan en esta fuerza pública a todos los subalternos a los patrulleros a los auxiliares a todos los que están en la calle que se lean el decreto para poder también actuar objetivamente y poder hacer los comparendos respectivos a las personas que también los requieren entonces no creo mañana pero por ejemplo a partir del miércoles perdón martes que es el 4 pedir la cédula a la entrada de los establecimientos también en los establecimientos pequeños porque está haciendo la gente ah no pues como no puedo entrar a los mercados grandes entonces voy y compro en una tienda pequeña yo recomiendo que seamos responsables por favor ¿de acuerdo? eso eso son los temas grandes mañana habrá más rutas también más frecuencias de rutas para el transporte intermunicipal la ruta de la salud también sigue funcionando todo lo otro que traíamos sigue funcionando decirles como siempre que al terminar casi siempre pues que pues que estamos preocupados por esto que ojalá pronto lleguemos al pico de la enfermedad y que esto comience a disminuir con el menor número de afectados con el menor número de hospitalizados y ojalá sin muertos que de todas formas pues aquí el hospital y las IPS de mayor complejidad pues se han preparado tenemos camas de cuidado intensivo disponibles tenemos ventiladores disponibles tenemos el recurso humano en salud disponible y preparado quiero pedirle a todos los servicios de salud a las IPS al hospital a Medifaca a Santa Ana a todas las IPS que realizan consulta o que siguieron realizando algún tipo de actividad que por favor protejan a todo el personal sanitario la Secretaría de Salud se va a poner muy al tanto de todos esos temas que ha sido también una queja de la comunidad a mirar cómo se están llevando a cabo estos procesos y toda la protección del personal que trabaja en salud les quería decir que qué ha dado el gobierno en este decreto que salió ahorita en relación al tema de la salud por ejemplo observen que que ha dicho que quedamos todos en acuartelamiento y hasta yo también porque yo soy yo sigo siendo médico siempre seré médico el 538 que acaba de salir quedamos casi todos que en acuartelamiento de primer grado solo cuatro grupos no deberíamos acudir al llamado cuando seamos solicitados pero así como todos todo el personal de salud del país estamos ahorita en acuartelamiento las instituciones a donde vayamos tendrán que darnos capacitación y tendrán que darnos todas las medidas de protección porque ahí sí podremos también me imagino que en medio de una presión de conciencia no actuar porque esto es de lado y lado si mi profesión es ayudar a las personas entregar mi vida como lo han hecho ya dos colegas míos si es preciso pero también tenemos que exigir las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo ese trabajo ¿cierto? dentro de ese artículo 538 de este decreto 538 hay algo muy importante que hace referencia a que las personas del régimen subsidiado que padezcan la enfermedad van a recibir un pago durante siete días algo así como un pago de una incapacidad por siete días me parece una medida importante porque ustedes saben que los del subsidiado no reciben incapacidades pero el gobierno nacional dentro de este decreto 538 que los invito también a que lo revisen que los invito a que todo el personal sanitario lo lea también miren por ejemplo que hay algunas cosas interesantes en esos temas ¿qué tenemos pensado hacia adelante? una propuesta que ya hablé con el gobernador de Cundinamarca que también está de acuerdo que también la misma alcaldesa de Bogotá quiere hacerla no vamos a decir quién la dijo primero es masificar las pruebas y yo veo aquí ya hace casi dos semanas los programas exitosos o que han resultado y que muy rápidamente han mostrado disminución en la PN es decir que empiecen a disminuir los casos son como experiencias exitosas en alguna región de Italia en Corea del Sur en Finlandia es hacer pruebas masivas ya le pedí el favor a algunos miembros del grupo nuestro que está trabajando aquí a que miremos cómo y cuánto nos costaría para poder hacer casi que masificación con algunas pruebas y estamos trabajando en ese proyecto ya se lo comenté el gobernador de Cundinamarca él también estaba adelantando eso para lograr que podamos hacer muchísimas mas pruebas porque las pruebas tenemos que ampliarlas no solo a las personas que tienen es que en este momento ya casi que cualquiera de nosotros puede ser un portador y los mas graves son los portadores los que no tienen síntomas porque generalmente el que tiene síntomas pues se queda en su casa por lo menos eso le daría algo de conciencia de ahí la importancia de quedarse en la casa porque si usted es portador y no tiene síntomas pero si está en su casa no se lo transmite nadie es que mire le puedo decir cómo funciona eso no sé aquí Diego mi amigo que está haciendo aquí si él fuera un portador asintomático es decir tiene la enfermedad pero no tiene síntomas y él se queda en su casa si cuando sale estrictamente sale con su tapabocas que es un tapabocas que funciona bien va y hace su compra y vuelve a su casa hombre mira la posibilidad de que esa persona contagie es muy bajita así no tenga síntomas el que tenga síntomas pues fácil va a estar en su casa tiene que usar tapabocas porque es obligatorio en su casa y va a estar cuidado y a esa persona son las que en primer lugar vamos a hacerle o se le debería hacer esas pruebas rápidas las pruebas rápidas son muy buenas insisto yo dije hace más de dos o tres semanas las pruebas rápidas son muy buenas porque si a Diego del que digo el caso le hacemos una prueba rápida y resulta que el sin síntomas sale positivo ahí comienza otra escalera en el manejo de diario lo importante es cuando sale positivo si sale negativo tiene que seguir en la situación porque tiene algunos síntomas no quiero enredar mucho el tema pero puede estar en un periodo en el cual la prueba no lo detecte pero él seguirá guardado en su casa pendiente pero si a Diego el caso que les pongo sale positivo ahí se comienza todo el espiral de atención a sus contactos de que sigue y cumple la cuarentena de las indicaciones si empeoran o no clínicamente para que vaya al hospital pero ya estamos pendientes de Diego y vamos a tener a Diego amarrado en la casa y no lo vamos a dejar que ahí sí es que ni salga para nada ese es el objeto de las pruebas por eso hay que masificarles y resulta que también a Diego que salió positivo en su casa entonces que hay que hacerle a la hermana a la tía a su hijo a su papá a su abuelito en la misma casa a ver cómo están y esas personas mientras hacen las pruebas también se quedan en su casa esa es la importancia esa es la importancia de quedarse en la casa esa es la importancia amigos de Papá Tactiva entonces vamos a propender por eso porque sea de verdad y porque se puedan masificar las pruebas yo lo he dicho así como hemos ido a la mano comprando muchos ventiladores o sea esos aparatos que le ayudan a uno a respirar cuando los pulmones no están funcionando así como se estaba enfocando tanta atención en eso en comprar ventiladores y cámaras de cuidado intensivo disponibles hay que apuntarle a que también tenemos que tener más pruebas disponibles pruebas rápidas que son también muy buenas y son en sangre y el diagnóstico como son rápidas salen rápido no hay que esperar también todo este tiempo como se demoran actualmente las pruebas ese es algo a lo que le vamos a trabajar dos el tema de la desinfección también es importante lo que les quiero contar es que bueno ya se los dije que es lo que se ha hecho en las empresas de generales ahora por ejemplo también hay en este grupo que se ha querido armar de unos concejales bomberos y algunas personas privadas para que esas cuatro en ese digamos en ese grupo se encarguen también de cubrir y desinfectar la mayor cantidad de nuestro territorio tanto el sector urbano y como centros poblados especialmente hay un proyecto que también vamos a estructurar y vamos a comenzar a trabajar desde mañana el que tiene que ver con llevar la plaza de mercado a algunos coliseos algunos polideportivos perdón ¿cómo va a funcionar? después les vamos a decir cómo va a funcionar es una idea que apenas está comenzando para que las personas puedan salir y hacer las compras más cercanas con precios de la plaza de mercado no como precios que han ido que se han aumentado tristemente en algunos sectores locales de los barrios para que la gente pueda comprar ahí iremos pues a ver a toda la logística se avisará cómo qué productos vamos a llevar en cuáles sitios para que las personas salgan ahí y no tengan que desplazarse todo el mundo hacia la plaza de mercado ¿cierto? decirles también y nuestro agradecimiento siempre a la fuerza pública a los ciudadanos que actúan responsablemente a la personería municipal de verdad muchas gracias a todos ustedes les agradezco mucho vamos a seguir trabajando de verdad intensamente como lo hemos venido haciendo vamos a tratar día a día de estar cubriendo mayor número de barrios del sector urbano entiéndanos que no podemos ir todos los días a todos los sitios mire fatal ya tienen más de 30 mil viviendas registradas ojalá pudiéramos llevarles a todos yo sé que tampoco todo lo necesitan pero sí vamos y lo estamos haciendo por favor entiendan que esto no se puede hacer de un día para otro no faltan que no lleguen los recursos mire les cuento que hay que se están gestionando por muchos sectores algunas cosas el apoyo del ministerio del interior también con mercados el apoyo de la vivienda con mercados en la tarde supe que nos irán a poder apoyar con un número muy importante de un mercado básico por lo menos para unas 600 personas todas todas estas actividades van encaminadas a que vamos a aumentar y la cobertura y le digo los mercados que tenemos entregar entre los recursos que están pendientes de la gobernación de Cunidad Marca y nosotros que esperamos en esta primera fase por lo menos entregar unos 5 mil mercados quiero que con todas estas ayudas vamos a entregar entre y las donaciones que ya hemos recibido entre unos 7 mil hubo 8 mil mercados al menos quiero entonces por lo tanto agradecerles me extendí un poco pero entenderán ustedes que son temas muy sensibles yo creo pues que a veces que un domingo hasta ahora en la noche no es que haya como mucho que hacer a veces entonces yo creo que les agradezco que me hayan escuchado igual esto queda en las redes lo pueden oír después con calma muchas gracias muchas gracias aquí a mi intérprete mi amigo siempre 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 con nosotros y a mi intérprete que está allá también entonces listo muchas gracias a todos una feliz noche otra pregunta PAE ¿cómo quedaría la organización del PAE con el cambio épico y cédula? ¿reorganizaríamos una pregunta? muy buena pregunta porque eso sí como les digo el decreto ahorita va a salir vamos a reestructurar entonces lo del PAE como va a ser solo esta semana mañana nos sentaremos y la Secretaría Educacional hará un comunicado en su momento pues para decirle a la comunidad bueno muchas gracias y una feliz noche para todos y que Dios los bendiga gracias 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 Gracias.